Miren que está bastante en pareja Esto se llama, para los que prefieren que es Kalimba Si te quedas o te vas Esto se llama así, Enlevable Madre César en el paso, el gotito de batería Son dos, haciendo el amor Son buenos que es tan sencillo cuando hay amor Si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Lo llevo como un par de whisky's Que el amor nos va a llevar Y los ojos, con el tiempo voy Y no sabes esperar A cantar esto, si te quedas Si te quedas o te vas Pues todos están gozando Venga Si te quedas o te vas 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 Si te quedas o te vas 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 o No te vayas, no te vayas Hasta que vuelva el dolor ya llorará Si decides de lo que tú quieras, ¿dónde vas? No te vayas, no te vayas Si decides de lo que tú quieras, ¿dónde vas? ¡Gracias! ¡Alevo!